Muy buenas a todos y a todos y a todos chicos y bienvenidos a un juego random en el canal Mi bien es un juego que se llama Break Me Chochali Osea rompeme totalmente y es como un turbotismón pero que tenemos aquí un nombre, un stickman Que tenemos que hacer que se stampe Es un juego así que me he contado muy raro de tablet y me ha apetecido subirlo al canal Así que chicos también quiero pediros que si tenéis cualquier juego así random parecido a un waste to die Que me lo pongáis en los comentarios porque me gusta y está teniendo más contenido de tablet al canal y todo eso Y bueno pues me podéis ayudar Así que sin más chicos vamos a empezar Tenemos por ahora dos niveles, he estado jugando un poquito para poder desbloquear Porque este tipo de juego es como que no tienes mucho que hacer hasta que no desbloqueas un par de niveles Ya me entendéis Y bueno aquí tenemos a nuestro querido stickman vale Es precioso, es hermoso Y tenemos pues diferentes poses como en Turbo Dismount Donde si le damos ahí de los pies puede salir como medio volando veis Y consiste en partirle todos los huesos, me encanta Mira ahí como cae nuestro stickman Me encanta estar para mí contra el suelo Y aparte de eso tenemos también vehículos con los que podemos tirarlo fuera La cuestión es que tenemos que esperarnos al final para poder recobrar los puntos si no, no funciona Vamos a tirarlo así de cabeza en plan medio volando Toma ahí, menudo salto Lo bueno es que cuando lo tiras con el objeto pues se le cae detrás y todo y es un pasote Vale ves ahí otra vez que acabamos de reventar Y ahí arriba de la izquierda tenemos como las monedas que es lo que podemos gastar Para conseguir pues nuevos vehículos, nuevos mapas, ponerle rampas y todo ese tipo de cosas Y esto es publicidad que no me interesa para nada Vamos a lanzarle desde la pose así como medio al revés Es que es cojonudo, me encanta reventar sticksman, es que son tan rompibles, me encanta Y bueno ahora si vamos a empezar ya a ponerle sus vehículos, estos que son Vehículos que por ahora tengo un carrito de compra, una silla, una scooter y una cama Y luego lo que voy a comprar ahora mismo es el skate También tenemos diferentes poses y aparte lo bueno es que podemos lanzarlo Pues lo sé, es como ahora, vamos, lánzate Ahí estamos, sí Cuidado, cuidado que te va a caer eso en la cabeza Ojo, ojo chicos que nos viene el carro, nos viene el carro, mira Madre mía, lo que ha faltado chicos para que nos pegara el carro en la cara, eh Mira, se nos pone encima Vale, voy a intentar cambiarle la pose y vamos a dejarlo así como sentadito normal Chicos, esto no lo tenéis que hacer con vuestros amigos, vale Que yo esto lo he hecho de pequeñito, el hecho de meterme dentro de un carro y uno te empuja y siempre termina mal Como ahora nos viene la rueda del carro Uy Dios mío, y el otro está haciendo backflicks y por qué sale humo si es un carro, no explota ¿Quién no tiene una silla de oficina? ¿Quién no? Yo me voy a coger mi silla Vale, vamos con la silla, salta a ver Oh Dios mío, creo que me lanzó Cuidado con mis piernas Madre mía, la espalda se la acaba de romper el pobrecillo Ahí viene la silla y nos pegan toda la espalda Y encima nos saca la cabeza, es como que nos mata con ganas, ¿no? A ver, vamos a cambiar de pose y a ponerlo en plan así ¿Quién no ha hecho esto? ¿Quién no ha hecho esto una vez en su vida? En plan de coges así a la silla Lo que pasa es que a mí siempre me salía mal Oh Dios mío, nos ha salido un poco mal, nos estamos... Madre mía, Dios, pobre Stigman, tío Vale, vamos a cambiar de mapa y os voy a enseñar uno Que podemos ponerle como unos ladrillos O un muro en plan súper chulo Vale, vamos a poner directamente los props Que es como... pero voy a ponerle El muro de ladrillos El muro de ladrillos siempre es perfecto para este tipo de cosas Y bueno, otro vehículo que nos he enseñado es La cama, la cama es mortal y tampoco la scooter Así que bueno, vamos a coger primero la cama Porque ¿Quién no se lanzaría en su cama? Yo la verdad es que me encantaría ir con la cama por ahí Tiene que ser mortal Dios, que estampada se ha roto la cama, chicos Se ha roto la cama, por Dios, pobrecito Es mortal Pero yo creo, chicos, que sea perfecto el hecho de lanzarte con tu cama por ahí ¿Por qué no? O sea, yo debería de ir... El mundo debería de moverse con camas Mira, madre mía de Dios Que también lo acabamos de volver a estampar Pobrecito, Dios mío, pobrecito Vale, vamos a ponerlo en plan... Así como he cogido la parte de atrás Venga, tírate, tírate O sea, que quiero lanzarme ahora ¡Vamos, látate! ¡Guau! Usta, pero esto ha sido en plan OP Porque he tirado la cama, he roto el muro de ladrillos Y después he caído yo Ya, tranquilízate, no pasa nada Vale, chicos, vamos a coger ahora Lo que viene a ser la scooter Que la scooter también mola un montón Y vamos a tirarnos por ahí Claro que voy a comprar el skate Porque el skate también es símbolo de hostiarse Madre mía, ya me he roto toda la espalda, chicos Me he roto entero Es más, acabo de sacar la mejor puntuación Debido de romperme la espalda Ha sido mortal Vale, la scooter también solo... Lo malo es que solo tiene como tres poses No tiene mucho Bien, quiero lanzarme por los aires ahora ¡Látate! ¡Vamos, Vers! ¡Buah! ¡De cabeza! Aunque no me quita mucha vida, eh O sea, he hecho solo 1.300 de score Cuando podría haber hecho bastante más Vale, vamos a desbloquear Lo que viene a ser El skate El skate, como bien os comento, es Es que símbolo de torta ¡Oh! ¡Oh! ¡Una moto, una moto! ¿Por qué? ¿Por qué me compro un skate cuando tengo una moto? ¡Una moto! ¡Sí! ¡De cabeza! ¡De cabeza! ¡A toda otra tapa! ¡A toda otra tapa! ¡Vamos! ¡No! ¡No te suentes! ¡No te suentes! Se acaba de comer el suelo El pobre stickman ¡Oh! ¡Oh my fucking god! ¡Dios mío! Vale, chicos Vamos a lanzarnos de nuevo con la moto Para que alguien lanzarlo así En plan de espaldas Quiero que se coma ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Qué dolor! Lo he visto venir, eh Porque se ha puesto totalmente de espaldas Y ya está Se va a comer el suelo Se va a comer el suelo Genial, vale, aparte estamos ahorrando Un montón de dinero para poder desbloquear otro objeto Quiero lanzarlo ahora, ¿por qué no lanzamos Normal? Mi espalda, mi espalda, este sí que mola A ver, así, así, así Lo que pasa es que así me estoy viendo la muerte ya venir Cuidado, a ver Creo que la moto es lo mejor para destrozarnos Me encanta Vale, vamos a cambiar de nivel Y vamos a poner con el primero Pero en plan con La moto, la moto tiene que morir mucho Aparte luego podemos comprar un bicho más grande Vamos a tirarnos con la moto, vámonos En plan normal, venga, a ver Oh, desvío, oh, desvío, que ha roto el manillar Me ha roto la espalda, se han roto los huesos Chicos, y la cabeza también Es que mola tirarse con todas las poses posibles Ahora chicos, he vuelto a cambiar A lo que viene a ser el anterior mapa que mola muchísimo Para tirarse con la fucking moto Vamos a ponernos en plan normal y lo que viene a cambiar Es el propeste y voy a poner una rampa que tenemos por aquí A ver si podemos comernos la rampa, cayendo en plan normal Ahí estamos, vamos, ¿ves? Pero ¿por qué se da la vuelta a la moto, tío? Es horrible, uh, shit Oh, shit Nos falta muy poco dinero para poder desbloquear un nuevo mapa Que yo creo que lo vamos a ahorrar en un momentito Y vamos a tirarnos por ahí, vamos a ponerlo bien En plan, que aguante bien, aguante bien, aguante bien No te, no te vuelques, no te vuelques Ahí estamos Bueno, tío se acaba de romper toda la espalda Madre mía, se está haciendo muchísimo daño Es más, acabo de batir récords ahora mismo, chicos Con esa torta Encima me pega la rueda en la cara Pero esto, esto es temarse Vale, chicos, ya podemos comprar un nuevo mapa Ahí estamos Vamos, vamos a pillar el straight line No sé qué será esto, pero tiene muy buena pinta A ver, ¿qué es straight line? No, quiero probar, eh, antes que nada Con, eh, el carrito de compra A ver, ¿dónde me lleva esto? Ah, sí, sí, me gusta Ojo No sé dónde aparece más Es una pared, es una pared, es una pared No sé dónde estoy yendo Vale, sí, es estamparse contra una pared Estupendo Vale, pues voy a intentar tirarlo Obviamente, la moto es lo que necesitamos aquí, chicos Necesitamos la moto y aparte ir a toda A todo trapo ahí Como ahora mismo ¡Vamos! Hombre, ¿por qué te vuelca? ¿Pero qué es esto? Tío, va tan a saco que se ha doblado No, hombre, no O sea, está bien que tengas potencia Pero ponte un poco en situación, ¿vale? ¿Qué puedo poner? Uh, aquí podemos poner Mira, aquí una esta Y aquí una rampa para estamparnos Sí, sí, sí Este sí que me gusta Vamos a ver, lo vamos a poner así De espaldas Ahora mismo, chicos, tenemos delante Una, una esta de ladrillos Una pared de ladrillos Ahí estamos, lo rompemos Y luego una rampa Que supuestamente nos debería de lanzar por los aires Pero ha sido muy bajito Vamos a ponerle En plan más velocidad Y más enganchado Así como ¡El hombre bala! ¡El hombre bala! No, tío, es que se sale con Se sale con tanta potencia se estampa O sea, así, vale Esto es una potencia media Vale, la cual también se dobla Nos está partiendo la moto, tío No, no, podemos hacerlo así Vale, y si le doy No, ahí me he pasado Vale, y creo que he saltado Pero lo que tengo que hacer Es colocarlo quizá Normal, pero normal De una velocidad media Ahí, 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 ahora mismo No te vuelques No te vuelques ¡Sabe la buena! ¡Esta es la buena, chicos! ¡Con ladrillos en la mano! ¡Sí! Y si cambiamos Vale, ahí me rojo un poco Y si cambiamos Lo que viene a ser Los props Ponemos aquí La rampa y aquí los ladrillos Creo que podría salir mejor Vale, ¿ves? Ahí estamos Venga, 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 venga ¡Rampa! ¡Y ladrillos! ¡De bocas! ¡Uh! ¡Ladrillazo in the face! ¡Vola un montón! Que buenos y más, chicos Espero que si os gustéis Sabéis que dejando vuestros Fucolais Me ha dejado un montón Y que si tenéis cualquier juego random Pues que me lo pongáis en los comentarios Porque tengo muchas ganas de subir Más juegos de Android Más juegos de tablet Y un montón de cosas Que también habré grabado ahora mismo Don't Waste to Die 2 Que lo voy a subir próximamente Que nada, que nos vemos Un abrazo muy, pero que muy grande Y hasta la siguiente Fucón Y mis redes sociales En la descripción como Twitter Instagram y Facebook Estamos igual que la otra vez Que ya se ha terminado el vídeo Aquí estáis escuchando la musiquita Es más Ya que habéis llegado hasta esta parte Aquí os voy a enseñar Un truco magnífico De por qué es bueno Tener el pelo largo Como lo tengo yo Y el flequillo ¿Veis? Fijaos Mi cara está como Como toda pulida Pero no Tengo un volcán aquí Que se levanta un poco Mirad ¿Veis eso normal? Pues con el flequillo ¿Veis? Lo tapas Y es como si no tuvieras nada Es como un anti Antigranito Ya sabéis Y es como si no tuvieras nada Tengo un lluvyn Tengo un deón Tengo un 풍νεato Tengo un superêntel Tengo un Stolen Tengo un gran gusto Tengo un resto Tengo un滿o Tengo un gran gusto Tengo unруго ¡Suscríbete!